Tras la orden presidencial de acabar con las ollas de microtráfico, en Nariño la Fiscalía General de la Nación junto a la Policía Nacional adelantan un basto operativo para capturar a quienes son los encargados de distribución y la comercialización de estupefacientes. Bueno, hay una programación de acuerdo con un mapeo que nosotros tenemos en coordinación con la Policía, con la SIJIN de Nariño, con la SIJIN MEPAS, donde tenemos 46 municipios que vamos a impactar, algunos de ellos pertenecen a la área metropolitana y otros al departamento. A la fecha ya llevamos 3 de los 46, nos faltan 43 este año, a más de las numerosas capturas y procedimientos que realizamos entre octubre y diciembre del 2014. Según el funcionario, los operativos hasta el momento han dejado buenos resultados. Creo que ya estamos superando las 170 personas en 5 meses.